Y en otoño no se aprecian todavía los cambios. José Calvo, nuestro hombre del tiempo, hemos cambiado de estación pero apenas notamos cambios meteorológicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes Cecilia. Pues es lo que viene ocurriendo en los últimos años. Yo no sé si recuerdas como prácticamente hablamos en términos meteorológicos de aficionados del veroño, que es como una prolongación del verano en otoño. Las temperaturas no bajan, los días son soleados, esos cambios de lluvias típicas de otoño y si llegan, llegan muy tarde. Y sí, la verdad es que son más prolongaciones del verano que estaciones otoñales en sí. A lo mejor es que lo que estamos acabando es como las estaciones intermedias. De invierno pasamos a verano y de verano pasamos a invierno. Además, bueno, es que estamos en este mes de septiembre que ha sido también un poco atípico, ¿no?, por el calor que nos ha acompañado. Sí, lo empezamos con unas temperaturas altísimas durante los primeros 15 días, vientos del sur que empujaban aire africano y se alcanzaron temperaturas bastante altas, sobre todo aquí en La Rioja. Después ya ahora estamos en un tiempo más propio de las medias otoñales en la zona de La Rioja, pues con temperaturas de media en torno a los 20 grados y de máximas 25, de mínimas 14, me refiero siempre al valle. Y son unos términos bastante más otoñales dentro de la media. Pero sí, el inicio fue bastante caluroso y quizá eso ha sido lo que esté subiendo la media de septiembre en La Rioja, pues ese grado más que llevamos de media de calor. Seguimos en septiembre, pero hemos cambiado de estación. El jueves pasábamos del verano al otoño. ¿Qué nos depara esta nueva estación? Bueno, pues según todos los expertos, las predicciones estacionales de las que hemos hablado muchas veces, que siempre remarco que se basan no en métodos probabilísticos, sino más estadísticos. Por lo tanto, se cogen un poquito con pinzas. Pero todos los modelos indican que nos espera un otoño bastante más cálido de lo habitual y además más seco. Y desde luego, hoy estamos mirando a ver cómo se prevé este mes de octubre y todos vuelven a indicar que más seco y más cálido. Así que parece que la tendencia se va a repetir porque el año pasado también tuvimos un otoño que prácticamente hasta febrero fue una continuación del otoño, de estas temperaturas altas y el ambiente muy seco. Bueno, pues hemos terminado ya las fiestas, no tenemos santos que sacar en rogativa para ver si llega el agua y eso que mira cómo están los embalses. Pues no, porque el santo próximo me parece que es San Miguel y es de veranillo, que es mañana y efectivamente además va a ser veranillo porque va a ser sol, las temperaturas van a ser incluso altas para la época. Y después pasamos a San Francisco, el famoso cordonazo de San Francisco que suele ser en la primera semana de octubre, que ahí siempre se hace referencia a él cuando hay un cambio brusco en cuanto a temperaturas, lluvias, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Pero no sé si se observa para este año el comienzo así de octubre. Hay una pequeña entrada fría de algo de lluvia para este sábado. Este sábado sí que vamos a notar que bajan las temperaturas, que va a estar más nuboso, entra norte, entra cierzo, pero va a ser muy pasajero. Después ya vuelve a mejorar y se ponen estos vientos de levante que nos dejan estas temperaturas tan cálidas. Hablábamos de fiestas y aquí casi se agua el cohete de San Mateo, pero libramos. Apenas hemos usado el paraguas entre el 17 y el 24 de este mes, aunque bueno, sí que cambió un poquito en ese cambio de estación. Poco, lo hemos vigilado, pero no demasiado. Sí, yo me acuerdo cuando hablábamos antes de las fiestas a ver cómo hacíamos una previsión de San Mateo, a ver cómo se esperaba, y siempre teníamos las dudas, porque me acuerdo que siempre me preguntaban, y el chupinazo, y poco probable que llueva, y ahí estuvo chispeando. Un poquito antes, justo antes de las 12, pero después nada, calma, ¿eh? Sí, pero fíjate que las temperaturas sí que fueron frías, frías para la época, porque las máximas en el valle no superaron los 20 grados, y después se cumplieron muy bien los pronósticos, porque fue mejorando, y acabamos San Mateo con el Entirro a Cuba, que ese día me parece que se alcanzaron hasta 26 grados de máxima en el valle. Así que todo sobre lo previsto empezó flojito, fresquito, y poco a poco fuimos dejando las chaquetas. José Calvo no ha estado vigilando esa semana de San Mateo desde Meteo Sojuela, creo que ha estado observando otros fenómenos naturales como el de la aurora boreal. Sí, sí, tenía pendiente después de cumplir más de medio siglo de vida. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Hacer un viaje y decidimos ir en familia a conocer Islandia, y sí, sí, estuve viendo auroras boreales, que es un espectáculo, que desde luego a todo el que pueda, se les recomienda. En Islandia o en países un poquito más abajo, Noruega, Finlandia, es un espectáculo bellísimo, desde luego. Es un fenómeno natural que provoca una luminosidad espectacular, ¿no? Sí, las auroras se producen por las explosiones que se producen en el Sol, que producen radiaciones solares, entonces se emiten hacia la Tierra protones, neutrones, que chocan a nivel de la magnetosfera, que es una capa de la atmósfera donde se juntan con las propias partículas de la atmósfera terrestre, con el oxígeno, el nitrógeno, entonces todo ese campo, esas partículas se excitan y dan esa luminosidad con esas formas típicas, depende qué partículas predominen, van a ser unos colores u otros, y la verdad es que sí, es un espectáculo impresionante, porque son luces en movimiento, yo siempre digo, cuando me preguntan cómo son, es como si espolvoreasen azúcar o salen en el cielo de colores y se ondulase con los vientos. La verdad es que el espectáculo merece la pena ver, si se puede, claro, porque en estos países lo que suele hacer es muy mal tiempo, entonces siempre hay que esperar al claro en la noche y muy bien abrigado, que hace mucho frío. La época es esta, ¿no?, pero que las condiciones meteorológicas también acompañen. Sí, la época empieza sobre estos meses, septiembre, octubre, y dura hasta abril. Evidentemente está en relación directa a la luminosidad que hay en estas zonas, ahora poco a poco se van, las noches son cada vez más largas, y la aurora boreal, en realidad la emisión de partículas se produce a lo largo de todo el día, pero la podemos ver cuando los cielos están despejados y hay poca luminosidad. Entonces hay que esperar, desde luego, a que haya un anticiclón, pero en invierno tampoco es extraño que haya periodos de altas presiones en esa zona, aunque Islandia es zona generadora de talas borrascas que son las que nos afectan luego a nosotros. Tenemos que esperar esta época, pero tenemos que acercarnos a los polos, ¿no? Desde aquí imposible ver ese fenómeno maravilloso. Desde aquí no es imposible, pero es extrañísimo. En los Pirineos se pueden llegar a ver cuando hay tormentas solares, pero efectivamente es extraño sobre todo que estemos pendientes de ello. Y incluso me hizo gracia porque este año en Divulga Ciencia, que fui a ver, es una exposición que hacen los colegios de trabajos de los niños. Con la Fundación Cajarrío. Sí, y hablaban unos niños y había un observador, me parece que era cenicero, y refería a un observador meteorológico, que lo que hacen es tomar temperaturas a lo largo de secuencia de días, que había observado, o que hay un reporte de una aurora boreal en Toloño, en los años 1800, me parece, pero me llamó mucho la atención. Así que no te digo que sea imposible. Otra cosa es poder captarlas, que captarlas a ojo humano es difícil, pero con una cámara y larga exposición, no te digo que sea imposible. Creo que ya tengo un reto. Bueno, pues a ver si lo conseguimos. José Calvo, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.